Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta review de Aonifie. Voy a hablar sobre los bastones de Aonifie, estos que son de aluminio, luego os pondré abajo el modelo exacto cual es. Si los compráis en pareja, dobles, vienen con una funda de tela, bonita para llevarlos. Vamos a hablar sobre el bastón. Viene con una cinta de velcro para poder llevar los plegados. El sistema para desplegarlo es muy fácil, encajamos las partes y aquí arriba hace clac. Una vez hace clac, ya lo tengo montado. La dragonera es tamaño fijo, no se puede regular. Si no nos cae bien a la altura que queremos, podemos darle vueltas en la muñeca hasta que tengamos la altura que nos guste para llevar bien al palo. Lo que es justo. El sistema de plegado, el sistema de plegado es lo mismo, pulsamos aquí el botoncito, pegamos para arriba, bajamos la parte, lo plegamos y con la cinta de velcro, lo enganchamos. Y perfecto para la mochila. Vale. Cosas que tienen en cuenta. El sistema de plegado, aquí dentro, va con un hilo, de estos de nylon, que de momento resiste. No sé cómo será. Aunque los antiguos palos eran de cable de acero y se me rompió. O sea que tampoco tiene mucho. Vale. El bastón va muy bien. Simplemente que en el maradón de Menasque, pues ¿qué ocurre? El mango se despegó. Y tengo el mango suelto. Con lo cual, claro, el palo muy bien, el bastón muy bien, pero el mango se me ha despegado. Y ahora estoy buscando a ver cómo arreglarlo. Tengo varias soluciones que me han dicho. Una es buscar un pegamento y pegarlo. Y otra es darle vueltas con cinta esta, como de raqueta de tenis, para hacer el mango nuevo. Entonces, no sé qué opción elegir. Porque el otro mango, ¿vale? Digo, el otro palo, ¿vale? El otro palo, ¿vale? Me ha ocurrido exactamente lo mismo. Pero debajo, lo que hace, como llevo aquí la cámara de la GoPro enganchada, pues no se me cae ahora. Pero está despegado. Con lo cual, tengo que pegarlo igual. O sea, los dos palos se me ha despegado, ¿vale? Y este palo es el que doblé, ¿vale? Este palo es el que se dobló, ¿vale? Es el que se dobló por aquí abajo, ¿vale? Bajando en el maratón. Que los escobas, ¿vale? Uno de los escobas, pues me lo consiguió poner recto. Entonces, la verdad es que no parece ni que se haya doblado. Lo que pasa es que tendré que probarlo en alguna carrera a ver si se vuelve a doblar o qué pasó. ¿Vale? ¿Por qué se dobló? Porque me cae encima. O sea, caí encima del palo y lo doblé. Pero vamos, estaba doblado. Lo que pasa es que no lo grabé, porque como es el palo que lleva la cámara, no pude grabarlo. Pero bueno. Entonces, el mayor problema de estos palos viene en los mangos. En el mango este, que se ha jugado. Y claro, te pilla esto en mitad de una carrera. Esto es terrible. Al final tuve que plegar los palos porque no podía ir con ellos. Terrible. Pero bueno, es lo que tiene. Palos más baratos, pues por algún lado, tienen que fallar. Así que esto ha sido todo. Palos. ¡Hasta otro vídeo!